Entonces, los proyectos pueden salir a partir de aquí o de allí, y obviamente lo que está claro desde mi punto de vista de los últimos dos años, lo que me ha quedado muy claro es eso, es que tiene que haber una comunicación, tiene que haber una coproducción, tiene que haber una idea de por qué ellos están interesados en producir. O sea, la última película, no sé si conocí una película que se llama Pulling Strings o otra película que se llama Safety Not Guaranteed, son dos películas que ha producido Pantaleon, que es la parte hispana, tenemos una sección hispana que tiene Lionsgate, y estas películas han hecho 200 millones de euros en taquillas, 200 millones de dólares, entonces son películas habladas en español, con lo cual el mercado latino y el mercado español es cada vez más fuerte en Estados Unidos y es súper importante, entonces ellos ahora mismo están interesados en leer este tipo de proyectos. Si vosotros escribís ahora mismo un guión de ciencia ficción que ocurre en México en el futuro, no sé cuánto, seguramente habrá alguien que quiera leerlo y que quiera producirlo, o sea, es bueno, lógicamente. Pero realmente hay muchas puertas abiertas y hay proyectos que se pueden mover y que pueden ser interesantes, pero sobre todo, como me jodan mucho, no pueden enseñar los materiales, pero es que voy a traer un montón de cosas para mostraros. Pero sobre todo yo insistiría mucho en la presentación tan importante, es tan importante. Y ahora mismo, a mí ya estoy hasta los mismísimos huevos, es decir, yo ahora voy al Festival de Berlín y voy con dos proyectos. Uno es un proyecto con Nicolas Cage, que se llama Hombre sin miedo, Hombre sin miedo, que lo produce Brian Singer, y estamos Nicolas, Brian Singer y yo como director. Y luego hay otro proyecto que se llama Mr. Right, que es con Max Landis, el que os he comentado antes, y con Sam Rocko y Ana Kendrick, que estamos financiando los dos en Berlín. Y esos proyectos no van solos, esos proyectos no es como mira, que tienes un proyecto. No, esos proyectos van con una presentación visual, con un trailer, con un montón de cosas, que tío, si tú eres medio inteligente y medio despierto y tienes un amigo que tiene un Avid en casa, un Final Cut en casa, o tú mismo que tienes el Final Cut en casa, bájate si estás escribiendo una película. ¿Alguien aquí está escribiendo un largometraje? Eso me suena eso. Hombre, mira, mis tres alumnos están escribiendo. Me alegro de oírlo. Bueno, si alguien está escribiendo un largometraje o tiene algún proyecto de serie de televisión, de lo que sea, haced buenas presentaciones. Es que si estás escribiendo, por ejemplo, en este caso yo estoy escribiendo, no estoy escribiendo, está escrito desde hace años, una película que es sobre robos. Es un rollo Ocean's Eleven. Es una especie de Ocean's Eleven Meet the Wire o en el mundo de Training Day, digamos. Es una especie de Ocean's Eleven más callejero, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he tirado dos semanas cogiendo películas, cortándolas, montándolas y ahora con mi amigo estamos ya dándole el último retoque y tal, para que cuando a alguien le enseñas esa pieza de dos minutos, dice, ah, vale, esto es lo que quieres hacer. Vale, pues me interesa. O sea, es muy, esto que os voy a decir ahora es muy triste, pero es así. Y esto no tiene nada que ver con la clase con la que estuve dando de guión, porque esto ahora mismo sigue existiendo, pero es otra parte de mi cerebro. Ahora está un poco desactivada. Ahora la parte de mi cerebro es el Paco Director y Productor. Y el Paco Director y Productor, lo que vine a deciros aquí es, me parece de puta madre que escribáis un guión maravilloso y ahora si queréis hablamos de guión todo lo que queráis y os puedo contar cómo yo creo que uno tiene que utilizar determinadas herramientas para escribir o crear un buen guión. pero es que eso después tiene un 99% de posibilidades de crear un cajón. Entonces tenemos que saber desarrollar las herramientas para que eso salga del cajón. Y es que, o sea, yo he estado con tantos amigos, tantos amigos de amigos, que primero te dicen, tengo una idea por un guión de puta madre, tío, escríbela. Y es que va de uno que no sé qué, pero tú. Y yo, pero escríbela tú. Hay gente que ni siquiera dedica tiempo para escribir, pero una vez que imaginamos que me he dedicado tiempo a escribir y hemos puesto ese guión, hemos puesto esas 100 páginas en negro sobre el blanco, entonces encontramos una manera de hacer eso atractivo a un productor, a unos financieros. Es que cuando yo he estado rodando una película con Nicolas Cage, ¿no os podéis hacer una idea de la presión que había en España? Esto va a sonar un poco fatal, pero una película en España, ¿de dónde sale el dinero? Hasta ahora. Ejemplo, una película de 2 millones, ¿vale? Una película en España de 2 millones, 500.000 euros vienen de Urimash, que es un fondo de ayuda europea, ¿vale? Otros 500.000 vienen de Televisión Española o de Antena 3 o de Telecinco. Si vienen de Televisión Española, probablemente a Televisión Española le importa un pito lo que se va a hacer en esa película. Básicamente, hubo un consejo aprobado por no sé qué personas que leyó ese guión y dijo, ah, pues esto es bueno y esto se tiene que hacer. Y luego tienes, pues eso, si tienes Televisión Española, pues luego por otro lado, luego haz la película en Galicia, o ruedas la película en Andalucía, o ruedas la película en Cataluña, y tienes de lo que yo decía de broma, pero es cierto, y no sé si sigue funcionando, pero lo mejor en este país es haber nacido en Cataluña, no, haber nacido en Andalucía, y irte a vivir a Cataluña y empadronarte en Cataluña. Si eres medio Andaluz, medio catalán y puedes pillar ayudas de los dos sitios. Pero ayudas de Cataluña, donde sea, que al final, básicamente, dinero, dinero de un financiero, de una persona que llega a un jeque loco, o llega un millonario, o llega una persona de equipo, que hay que estar loco para financiar cine. Eso no lo olvidemos. No solamente para dirigirlo, o para ser un actor o una actriz en cine. O sea, un tipo que quisiera sacar dinero, que invierta en armas, o en minas antipersonas, o en inmobiliarias, o lo que sea. Pero en cine hay que estar muy loco. Entonces, pero me parece a la vez muy bonito, quiero decir, nosotros no estoy negando en absoluto, pero hay que estar muy loco. Entonces, el dinero que se hace más o menos en España, el dinero que se invierte en cine, no es un dinero que venga de personas específicas. Es un dinero que viene de instituciones. Con lo cual el productor ejerce una presión sobre ti, pero no es una presión que no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de presión que se ejerce en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tú tienes a 20 personas, un día te estás robando la película, allí con Nicolas Cage y tal, puta madre, no sé cuánto, y de repente miras a tu izquierda y ves a 20 tipos, y dices, ¿esos quién son? ¿Esos de ahí? Y esos son los tipos de money man, son la gente del dinero. Entonces, como, ah, ostras. Y esa gente del dinero se están viendo todos los dailies, se están mirando todo lo que tú estás rodando, y si no estás haciendo lo que ellos quieren que hagas, puerta. ¿Sabes? Entonces, es una presión encima, que es brutal. ¿Pero por qué? Porque tú le has ofrecido algo, es decir, esta gente ha comprado algo al principio del rodaje y quieren the youth deliver, como dicen los americanos, quieren que lo que tú has prometido, que lo ves. Entonces, eso es importante. Ahora mismo está cambiando la conceptualización del cine español, la conceptualización del cine europeo está cambiando hacia eso. Desgraciadamente, como todo en esta sociedad, el cine de autor se está yendo a tomar por saco. ¿Vale? O sea, está Largon Trier, o yo qué sé, o no sé qué decir, Paul Thomas Anderson, qué pena lo de Seymour Hoffman, me ha quedado. Todos estos grandes autores, bueno, dejemos los autores, que están haciendo sus cines porque pueden y cada vez les cuesta más. Entonces, ahora mismo el cine que se está haciendo, que estamos unidos, el cine que se está haciendo mundialmente, es un cine donde tú prometes un producto y luego tienes que realizarlo. Entonces, esto no quiero deprimiros, pero es que, de verdad, yo creo que se puede hacer... Cuando digo producto, es que odio llamar al cine producto, porque yo no era así hace 15 años cuando empecé a hacer cine, ¿vale? Pero yo creo que se puede hacer un producto y que aún así sea bueno, que sea divertido, que sea comercial, pero que sea una buena película. Creo que se puede llegar a conseguir. Es muy difícil, súper difícil, pero es que si no, te lo comas con patatas. O sea, que al final, hacer una película de low cost con cuatro amigos y tal, la verdad es que es una puñetera obra maestra y que tenga unos medios de moverse de puta madre, no lo vamos a comer con patatas. Yo ya hice low cost hace... en 2000, me parece, que hice una película... En 1998 hice una película de travestis en blanco y negro musical. No era la película más comercial del mundo. Eso es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer niños. Pero de todas formas, lo que de verdad es importante, es eso, lo que me gustaría subrayar, es que uno tiene que... Esta profesión es muy esquizofrénica. Entonces, uno, como digo, uno, realmente, ojalá, uno tuviera la suerte siempre de encontrarse con un alma gemela que le ayude en todo este camino, psicológica y moralmente. Y de trabajo, por supuesto. Pero te quiero decir que si tienes una persona que es tu guionista de toda la vida y tú la persona que genera esas ideas y que te ayude y tal, y tú luego te pones el casco de director y productor y tiras adelante las cosas, genial, maravilloso. Pero muchas veces uno tiene que hacerlo solo. Entonces, muchas veces uno tiene que hacerlo solo son maneras de pensar y maneras de plantear esas cosas muy, muy diferentes. Entonces, no quiero imbuiros con este pensamiento, porque es un pensamiento muy mercantilista, muy capitalista, muy brutal, muy de todo o nada, pero en algún momento tenéis que meteros en esa percepción. En algún momento tenéis que llegar a ese mindset, como dicen los yankis, y primero cread vuestro guión, soñad, imaginad, pensar que vais a cambiar el mundo con vuestra película, pensar que lo que habéis escrito es lo más maravilloso que sea, que se ha parido madre de uno de los nuestros o del padrino. Pero luego tienes que cambiar y decir esto, que es tan guay y tan maravilloso, ¿cómo lo hago real? Eso es lo más importante. Es como encontrar las herramientas para hacer eso real. Y a lo mejor han venido aquí directores que han hecho mucho low cost y que han hecho cine súper independiente. Yo empecé haciendo cine muy independiente, pero yo creo que con el tiempo aprendí a decir, si no tengo las herramientas para contar esto bien, prefiero no contarlo. A mí me han ofrecido hacer un... Esto no lo voy a hacer en público nunca. Esto está grabando. Pero a mí me han ofrecido hacer un Little Secret Film y yo he dicho que no. Bueno, de hecho tiene una excusa, porque era que me tenía que ir a robar a Estados Unidos, con lo cual no puedo hacerlo. Pero yo estoy totalmente en contra de esta propuesta. O sea, me parece una... El traje nuevo del emperador. Me parece que no se... O sea, pocas películas se pueden contar en un día, rodar en un día. Me parece que es una especie de broma postmoderna. O sea, es una especie de intento de ir guay, de una manera un poco postmoderna, de decir, sí, sí, un largometraje se roda en un día, lo montas en un día y tal, y es maravilloso y es genial. Y es como, bueno, pues si a veces no puedes robar un corto en un día. ¿Cómo vas a robar un largo en un día? Pero bueno, es meterme un poco en agua de borraja, que prefiero no meterme. Es como que hay muchos fans del Little Secret Film. Cuando me hacías esa pregunta, ¿eres directora o bien hecha? ¿Y por qué me has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, que te gustaría intentar abrirte paso como directora en Estados Unidos. Bueno, a ver, hay varios caminos un poco... Hay tres caminos, ¿vale? El camino del que he hablado ahora mismo es el camino del director. Es decir, ruedo un cortometraje, o ruedo un reel, o ruedo algo que represente a mi película. ¿Vale? Imagínate, vamos a imaginarnos un proyecto. Vamos a imaginarnos una película, ¿cómo es? Una película de ciencia ficción. ¿Vale? Escribo una película de ciencia ficción que va sobre un tipo que se enamora de un robot o va sobre cualquier cosa extraña. ¿Vale? Para yo intentar vender ese proyecto, tengo que visualmente venderlo. O sea, tengo que visualmente encontrar un anzuelo que enganche a los financieros o que enganche a gente que quiera financiar esa película. ¿Cómo lo hago? Tengo dos opciones. O ruedo un cortometraje, y me gasto un pastizal probablemente. No sé si sabéis, el director Marcus Nispel es el director de La Matanza de Texas, este remake que hubo, nuevo. Es el director que luego hizo una película que se llamó Campo de Batalla a la Tierra, creo. Es una película que se llamó Campo de Batalla a la Tierra, creo. L.A. Battlefield. Es una que era, no recuerdo el título español muy bien, pero era una con extraterrestres en Estados Unidos, en Los Ángeles. Este director se gastó 50.000 dólares en robar un cortometraje para convencer al estudio de que era capaz de robar esa película. O sea, el tío ya había hecho, el tío ya había hecho en su momento La Matanza de Texas, no sé qué, y, o sea, era un tío un poco encasillado en el terror y la manera de salirse del encasillamiento fue rodar este cortometraje y hablar con sus amigos y que se lo producieran y se gastó un dineral. Y fue su manera y lo consiguió. O sea, que el tío podía haber sido un tío desconocido totalmente y que lo consiguiera también. Uno tiene esas opciones, pero también, como os digo, tiene el elemento de coger películas que sean referentes, coger Blade Runner, coger Hijos de los Hombres, coger un montón de películas, Minority Report, coger un montón de películas que representen tu película y móntalas bien. Y es que la gente, a veces, los productores, saben tan poco de cine o han visto tan poco cine hay determinados productores que no van a recordar esas películas. Entonces, obviamente le estás diciendo yo he rodado esto, pero le vas a decir yo quiero rodar esto. Tú le estás diciendo yo quiero... Claro, esto es fácil, o no fácil, no fácil, pero tiene sentido en un género, en un género muy concreto. O sea, yo quiero ciencia ficción, yo quiero hacer una película de robo, yo quiero hacer un thriller de no sé qué, yo quiero hacer una película de terror. Si queréis hacer un drama social es un poquito más complicado. Porque es como, como lo, o sea, al final que estamos hablando de un anzuelo y de un caramelito en el anzuelo. Entonces, el caramelito, si es un género, tienes muchas imágenes con las que apoyarte y crear una especie de pieza. Lo mejor de verdad, en serio, no os puedo enseñaros porque tengo como cinco piezas de diferentes proyectos que quería enseñaros para que vierais cómo se hacen este tipo de piezas. Pero bueno, la próxima vez. Pero que, como digo, yo por ejemplo, no creo en el cine de autor. Es un cine que yo no sé cómo se hace, no tengo ni idea de cómo se hace el cine de autor, no sé cómo se construye una película de autor. Entonces, yo creo que uno tiene que partir un poco hacia el género. Esto es, si uno es director, si uno guionista, hay una cosa que se llama Writing Specs, ¿vale? Perdón, no, Writing Specs no, Writing Samples. Writing Specs es cuando escribes un guión generado por ti mismo, que es lo que hacemos en España. Porque en Estados Unidos, hacer un Writing Specs es como uno que está loco. O sea, en Estados Unidos te ofrecen trabajos, te dicen, hazme el remake de viernes 13, pero cuando alguien genera un guión como The Cabin in the Woods o cualquier otro guión que es un guión que sale de él, se le llama un Writing Specs. Pero en este caso estamos hablando de Writing Samples, que serían como muestras de escritura, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, si alguno quiere intentarlo, hay una opción también que es la siguiente. Primero, haz de alta en MDB Pro, ¿vale? No sé si quien tiene MDB, pero haz de alta en MDB Pro te sale por 100 dólares al año y merece la pena. O sea, cuando te das de alta en MDB Pro tienes todos los contactos profesionales de todo el mundo que trabaja en todo el mundo en el cine. O sea, tienes un trabajo de gente de Los Ángeles, de California, de Nueva York, tal, 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 los teléfonos, los emails, lo que quieras, ¿vale? Entonces, te das de alta en MDB Pro y nunca intentes llegar a un agente porque un agente nunca te va a coger el teléfono ni te va a leer un mail. Pero un manager sí. Es decir, los managers son la gente, bueno, mis alumnos también de guión lo saben porque estuvimos hablando con mi manager, que es la única persona que quise hablar con nosotros y que es mi manager, fue muy buena gente por hacerlo. Entonces, los managers son gente que están en busca talentos, por decirlo de alguna manera. Los agentes no, los agentes buscan dinero, los agentes generan dinero, generan proyectos y hablan con los managers y les dicen, oye, ¿quién tienes que tenga talento? Entonces, es la diferencia básica. Tienes, como decía, el business manager que olvidado de él, que es un abogado, de hecho, tengo una historia, un chico que se fue a Estados Unidos hace poco, me llamó por teléfono y me dijo, oye, que estoy súper contento, Paco, te quería preguntar una cosa porque me ha llamado el business manager de, no sé, no recuerdo quién me dijo, pero alguien muy famoso y le ha gustado mucho millón y quiere representarme y estoy súper contento y yo pensé, ostras, es un poco raro porque lo normal es que primero contactes con el manager, el manager te llega a la gente, que es William Morris, IEA, ICM, quien sea, y como última pieza del público, la más pequeñita y la menos importante es el abogado que te hace los contratos y llora, que es el business manager y que un tipo, directamente un business manager de contacto me pareció un poco sospechoso y de hecho me dijo, y es que me está pidiendo dinero, me está diciendo que necesitas dinero para intentar mover mis guiones y mis proyectos y tal, ¿a ti eso te parece bien? Y le dije, tío, yo nunca le he dado un duro a mi manager, ni a mi agente, ni a nada, ellos llevan un porcentaje de lo que yo gano cuando yo hago una película como está Nicolás Chase o cualquier cosa, pero yo nunca les he pagado nada, cero. A mí me parece un poco sospechoso, que tengo un poco de cuidado. Bueno, como os decía, entonces, los managers sí escuchan, los managers sí están ahí, entonces, yo lo que yo, si tú quieres intentar abrirte el paso en Estados Unidos, o ruedas un cortometraje que llame la atención, que levanta unas cuantas cejas, o sea, un cortometraje conceptualmente en cinco minutos, diga, pero además no, como te digo, es que uno tiene que ser muy consciente qué es lo que quiere hacer con ese cortometraje, ¿qué quiere, ganar festivales? ¿Cuántos festivales hay en España realmente que haya y que tengan premios y que recuperes el dinero con los premios? No tanto, creo. Yo lo que haría es decir, vale, yo tengo un guión de largometraje, como te digo, yo tengo un guión de ciencia ficción o un guión, digamos un cine, yo tengo un cine callejero, pum, lo tengo ahí. Aún cuando estás de cinco minutos de una escena que sea de puta madre, con unos actores de puta madre, que me enganche a la gente, o sea, que me sirva como, yo quiero seguir viendo esta película, yo quiero saber qué pasa aquí, no tiene por qué cerrarse perfectamente, de hecho, yo sin quererlo, Carne de Neón funcionó así, Carne de Neón fue un corte de 15 minutos, que salió fotogramas y que ganamos muchos premios en su momento porque era un momento álgido de festivales y que la gente decía, oye, esto me interesa saber qué pasa luego con esta película y tal, y luego, realmente, Carne de Neón fue un poco una respuesta que yo ya tenía escrita antes, pero que fue una respuesta a eso. Entonces, uno puede hacer lo mismo con un writing sample, que es escribir una, yo el writing sample es una cosa que es entre tres y cinco páginas aproximadamente, entonces es una escena que uno escribe, normalmente en inglés, lógicamente, que puede ser de cualquier, llamando al teléfono, puede ser de cualquier, creo que es Hollywood, es como, es mi manager, es mi manager, ok, vale, es un, es una, como digo, una escena, no tiene por qué ser, por favor, no me confundáis, no es una sinopsis, no es un tratamiento, yo, y de nuevo, en mi pensamiento personal, yo, con Paco, yo no soporto la sinopsis ni los tratamientos, no siguen por una mierda, o sea, una escaleta, una sinopsis y un tratamiento, ¿para qué sirven? A lo mejor para un señor de televisión española o un señor de eso, de HBO, que quiere saber qué va a pasar, pero nosotros como guionistas, nosotros como osqueadores, yo me limpio el culo con la sinopsis y luego los tratamientos, o sea, es que no me sirven para, creativamente es una pérdida de tiempo, o sea, esto es otra, es una discusión más allá, ¿no? Esto es un tema que yo personalmente como guionista, recordadme de lo que estaba hablando antes del writing porque se me va a ir la pinza, pero yo como guionista es un tema de guión, es decir, por ejemplo, ¿cuántos de aquí son guionistas?